Y justamente tras el nuevo decreto estatal que permitirá la venta de juguetes en establecimientos formales, la Secretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos del municipio poblano indicó que estarán vigentes y vigilantes a que se cumpla la normativa del aforo para reducir los contagios de COVID-19. Se realizarán operativos de inspección en todos los establecimientos, sin embargo, la dependencia apeló a la responsabilidad social tanto de empresarios como de compradores. Especialmente se hizo un llamado para que la población evite trasladarse con niños a las tiendas comerciales a tomar en cuenta que este es un evento exclusivo para los Reyes Magos.